Entonces, me dice también que la enmienda que nos carga la aprobación de todo el Parlamento de Zobel, Corzó, San Martín, Aruba y ahora aquí en Holanda también. Entonces, me quiero extender una palabra para bien en el Parlamento de Aruba, pero también en el Parlamento de Corzó y San Martín y de Holanda, claro, agradeciendo, para que el logro histórico que nos logra, a ver, afloba y logra, aquí rato, tres horas de Holanda, diez horas de Aruba. ¿Gobierno me hace después de salir? A nivel local, las cosas que pasan de estéticos, ahora, diez días, diez horas de desmantelación de antías, vamos a presentar 10 de abril de 2010, vamos a presentar una enmienda a tarde, 1 de anuario de 2015, a nivel local, para poder introducir la ley, y el señor Bermúdez, me está en mi necesito encargar, ahora no va a introducirlo, básicamente ejecutar una enmienda que vamos a presentar en 2010. Ahora, con Dios mediante, aquí rato, tres de Cámara aprobamos la enmienda que vamos a presentar en el Parlamento de Aruba, en el caso de la enmienda de finanzas, para ejecutar la enmienda que vamos a nivel local, y para el 4 y 6, ya acaba en novembro, mi persona, nuestra fracción, va a presentar una enmienda, que vamos a presentar en el Parlamento, para instruir el gobierno, para dentro de un término de un par de luna, para ver con un proyecto de ley, que lo acopla en la enmienda que vamos a tener otra dimensión. Por ejemplo, ahora introducí la protección de ley fiscal a base de mi enmienda en el 2015, la obligación de reglamentar, por ejemplo, ahora como ciudadano, que ganan un caso, con la mesa pagada, el gasto de abogados también. Entonces, ahora tenemos un bachillo ahora que no nos vamos a pensar y bajar. También tenemos aspectos de mediación, sobre la Holanda, tenemos como 70% a 80% de casos en el órgano que vamos a tener una diferencia de opinión con la enmienda, que no está cerca de un mediador. La dimensión adicional también nos ponemos en la enmienda, entonces también tenemos una tarea, básicamente, el Parlamento adúñe en la enmienda de encargar con el asunto fiscal, para traer el gobierno, para tres en el Parlamento, para, básicamente, acoplar del espíritu de amienda con Dios mediante el lugar de aprobar, que era una tarea en la Holanda.